Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, vamos a analizar lo que tal vez es una de las canciones más lindas de los Stones, que es She's a Rainbow, por lo menos lo es para mí, a mi criterio, que fue grabada allá por el año 1967. Lo que están escuchando de fondo no es justamente las sesiones de grabación de She's a Rainbow, sino son unos jams que fueron editados en esa magnífica caja con ocho CDs, que son las sesiones satánicas, el satanic sessions, que tiene todo el proceso de grabación del disco con algunos agregados, algunas cosas que no salieron a la luz, como por ejemplo esto. Obviamente no pude poner, no puedo poner los outtakes de She's a Rainbow porque son bastante similares a la versión final y eso me traería problemas de derecho de autor, lo cual es lógico. Así que bueno, vamos a analizar, vamos a ver cómo se gestó, qué es lo que nos dice esta canción de los Rolling Stones y qué músicos estaban involucrados. Vamos primero con la génesis de She's a Rainbow. She's a Rainbow parece la continuación lógica de Lady Jane o de Ruby Tuesday. Es una especie de cuento de hadas musical en el que no hay rastro alguno de la legendaria misoginia de Mick Shire y Keith Richards. La protagonista tiene unas características casi sobrenaturales. Aparece como un arco iris o una reina de antaño, diseminando colores por los aires a su alrededor. Es una hada sacada de una novela de Lord Dunsani o de un relato de Rey Arturo. She's a Rainbow es de lejos una de las canciones más marcadas por el optimismo festivo de Flower Power, lo que la convierte en una de las atípicas dentro del repertorio del dúo de Darkford. Es una canción pop psicodélica llevada por una melodía sutil que garantiza de cierto modo la transición entre el blues y el rhythm and blues de los inicios del grupo y el retorno de la apuesta siempre ganadora del blues rock consagrado con el simple Jumping Jack Flash y el álbum Vegas Banquet. Billy Childish, poeta, pintor y músico británico, afirma She's a Rainbow es una canción preciosa. Me gusta su aspecto poético como un calibrado de amor y belleza en un jardín de los Tudor. Luego tiene un poco de tristeza en el sentido de que la vitalidad de los Stones ya no consiste en ser fans de Muddy Waters, sino en ser fans de ellos mismos. She's a Rainbow salió como single en Estados Unidos, pero no en Reino Unido, con Two Thousand Light Years From Home en la cara B el 23 de diciembre de 1967. Nota parte, creo que Two Thousand Light Years From Home pudo haber tenido su propio lado A porque es una canción también que me encanta. Alcanzó el puesto número 25 en las listas pop de Billboard el 27 de enero de 1968. Bueno, esto fue la gestación de la canción. Ahora vamos a la realización. She's a Rainbow empieza en la versión del álbum Lola del Single con un efecto de sonido de unos 20 segundos en un ambiente festivo de feria en el que se escucha como una especie de charlatán invita al público a que participe en un juego de pelota. El tema empieza con una introducción al piano tocado por el talentoso Nick Hopkins, acompañado por un violonchelo y una pandereta. La orquestación adquiere más volumen gracias al juego eficaz de Charlie Watts, que propulsa el tema, sostenido por un bajo imponente de Bill Whiteman y la Gibson Handbeard de Keith Richards rasgada en strumming. Brian Jones es leal a su melotrón y aporta a la canción un color esencial con sonidos de la sección de vientos en el que se predominan las trompetas. She's a Rainbow es también una increíble parte de cuerdas, no siempre muy ortodoxa, sobre todo en la última parte del tema minuto 324 que es casi un guiño a Bartók. Bartók fue un músico húngaro, fue considerado uno de los mejores compositores del siglo 20 con notas disonantes y fuertes que nos llevan a recordar que estamos con los Stones. Además, tras esta sutil canción pop hay también un poco o mucho de burla. Es John Paul Jones, futuro bajista y tecladista de Led Zeppelin quien escribió los arreglos. La combinación entre las cuerdas y el piano de Nicky Hopkins es un auténtico acierto. Casi se puede escuchar a Mozart acudir a la fiesta parte instrumental hacia el minuto 1.24. Otro elemento importante y en cierto sentido inesperado son los coros Mulquish que canturrean unos oh la la la, oh la 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 la, oh la 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 la, algo sorprendente es en un disco de la banda londinense, pero parece que se hayan grabado a menos velocidad para ganar en altura cuando recuperan la velocidad normal para conseguir esta sonoridad un tanto nasal similar a la voz de Mickey. Mick Jagger está muy cómodo en este contexto Flavor Power muy diferente de los de Moody Waters o Chuck Berry. El cantante sabe adaptarse a la perfección a las buenas vibraciones de la época y lo demuestra con talento. También se duplican los coros. A partir del minuto 2.45 se escuchan unas percusiones que se parecen a bongos tocados con batutas o timbales cubanos. También podemos distinguir durante unos pocos segundos en el minuto 3.30 el sonido de un clavecín tal vez tocado por Hopkins. Finalmente, como para exorcizar el exceso de colores invasores y recordar que también existe el rock en la vida, Keith concluye She's a Rainbow con un acorde rabioso muy pesado y saturado con su Gibson Let's Pole Black Beauty. Bueno, esto es la realización. Vamos a ver la parte técnica y después unas pequeñas notitas también con respecto a los outtakes de She's a Rainbow. Los músicos Mick Jagger en la voz y en la carreta, Keith Richards, guitarra acústica, guitarra principal, Brian Jones en el melotron, Bill Wyman bajo, Charlie Watts batería, Nicky Hopkins piano y clavecín. John Paul Jones, arreglo de la sección de cuerdas y esto fue grabado en los Olympic Sound Studios de Londres en febrero, mayo y octubre del 67. El equipo técnico, los productores, los running stones, el ingeniero de sonido, Glyn Jones y el ingeniero de sonido asistente, Eddie Cramer. Una notita para los adictos a los Stones. John Paul Jones, que realizó los arreglos de la sección de cuerdas, entró en DECA, el sello, en 1964 como músico de estudio. Un año después, The Daily Satellite Majestic Request, fundó Led Zeppelin con Jimmy Page, Robert Plant y John Bonham. En realidad, esta nota no es más para los Stones, sino más para los fanáticos de Led Zeppelin. JSA Rainbow está, por lo menos de lo que se sabe, como decía, en esa fantástica caja de Satanic Sessions, que se escucha perfectamente, un sonido impresionante, se escuchan todas las tomas, se escucha de fondo a los técnicos, dando pie para las tomas, para que los músicos toquen. Se escuchan siete sesiones, siete tomas de JSA Rainbow, pero como les dije, son muy similares a lo que era la canción que fue finalmente editada en el disco. Bueno, espero que les haya gustado el análisis, indagar un poco, profundizar en lo que fue la canción JSA Rainbow, una hermosa canción de los Rolling Stones. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Por favor, no olviden de suscribirse. Muchas gracias.